El 8 de agosto recurrimos a la intercesión de Santo Domingo de Guzmán. Antiguamente su fiesta se celebraba el 4 de agosto. Seis datos interesantes sobre su persona y su vida. Primer detalle. Nació en Burgos, en la provincia de Burgos, en el año 1170. Número 2. Fue educado por su tío, el arcipreste, don Gonzalo de Asa. 3. En el año 1194 se ordenó sacerdote. 4. En el año 1216 obtuvo la aprobación eclesiástica para la orden de predicadores conocida como Padres Dominicos. 5. Murió el 6 de agosto de 1221. 6. Un detalle de su iconografía es que es representado con un perrito a sus pies. Esto se debe a la leyenda que dice que su madre, la Beata Juana de Asa, tuvo un sueño antes de su nacimiento. Ella vio que de su vientre salía un perrito con una vara encendida en el hocico. Esto la inquietó, le surgieron dudas, preguntas, por lo que hizo una peregrinación y le pidió a Santo Domingo de Silos que le ayudara a comprender el significado de su sueño. El santo le ayudó a comprender que su hijo sería un gran defensor de la fe, que su predicación sería como aquella antorcha, una luz que comunicaría a Jesucristo a todos los pueblos. De allí que se le represente con este perrito a sus pies. Le pedimos a él que nos ayude a ser verdaderos predicadores, anunciadores del Evangelio de Jesús. ¡Gracias!